Ahí haremos x, para ello bajamos acá el igual, ahora los que tengan x se quedan a este lado, así, y los que no tengan se van al otro, por eso 9 se queda donde estaba. Ahora menos 7 como no tiene x tiene que trasladarse a este lado y pasa cambiando de signo, si fuese más pasaría con menos, no lo olvides. Ahora sumamos, 9 más 7 sería 16, acá 8 está multiplicando, el que multiplica pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así, y divide 16 entre 8, siempre el de arriba entre el de abajo, divide si queda 2 y esta sería la respuesta final.